Atención, próxima parada, Alemania 2006. De nueva cuenta, la Copa del Mundo se jugó en territorio teutón. Alemania 2006 marcó un récord en cuanto al número de aspirantes a clasificar, 32 lugares para 197 afiliados, uno de los mundiales más vistos en la historia y uno de los mejor organizados, conocido como el mundo entre amigos. Sin tanta amistad de por medio, Italia y Francia llegaron a la final. El partido fue luz y sombra para Zinedine Zidane. Tras 120 minutos, todo se decidió desde los 11 pasos. Fue la cuarta y fue a sur. Italia ganó a la italiana. Las amenazas al gobierno de Vladimir Putin originaron medidas extremas para acallar la política del mandatario. Alexander Litvinenko, un exoficial de la KGB, acusó los actos terroristas de Putin. Litvinenko murió envenenado por radiación aguda. Rusia dio inicio a la era del terrorismo nuclear. Italia ratificó ser el terror en Alemania y pintó el cielo mundialista. Sal vouchen ensinando al gobierno de Vladimir Putinorgon.